Hey, es Mr. Little Blanco, Azteca, la vida es la guerra En el Azteca las caras son conocidas, este es mi barrio, esta es mi pandilla Yo los cuatro los miro como familia, yo te miro, tú me miras a damos iguales Compartiendo chora, volando a otro paisaje, yo me distraigo a veces y llega una dama Una como ella hasta el más loco la ama, esta es la escena, tres árboles grandotes El que llega con nosotros se va bien lo bote, no hay de otra con la procedera La placa como quiera, saludo va por fuera, haga también sucede lo que pasa con la guerra De verdes y solos, de cholos y verdes, ponte trucha que la droga te entretiene No se te duerma, cuento lo que pasa, es la vida diaria marcada en este mapa Azteca, la vida es la guerra, la guerra acaba con tu vida Azteca, la vida es la guerra, la guerra acaba con tu vida Cholo nuevo, terraza cabrones, trucha con de recio, que estos son escalones Cholo, gente de respeto y atrevidos, estamos aquí y aquí nos morimos Ojalá que no quiera, cuido a mi familia, el negocio crece, colmar la fantasía Resulta ser igual, y aquí te vas pa' allá, yo lo sé, no por eso soy madrina Es mi familia, la guerrilla y fácil medida, no hable yo, soy serio, me ves y te vas queriendo Acá pa' la raza firme, donde siempre hay, ya te la sabes carnal, raza del Sinai Southside, outside de tu área, respeto sobre todo, no quiero cagarla Camino despacio, dejé lo que pensaba, ahora me la juego con toda mi plebada Azteca, la vida es la guerra, la guerra acaba con tu vida Azteca, la vida es la guerra, la guerra acaba con tu vida Respeto al señor del pueblo, gracias por el trabajo, que así me mantengo Ganando la consumo, la vida disfruto, escuinaba, fluye y humo de puto Acá pa' los camaradas, que no creyeron esto, no tienes puestos, no lo sé, mi respeto Caminando, bando, no calentando el terreno, arriba de nosotros, el señor de los cerros Conocido, capturado, en el mundo entero, póntelos corrido, que suene lo que quiero Una fiesta buena, más que tu hermana, zona 95, Mr. Lirio, un flaco canta Azteca, la vida es la guerra, la guerra acaba con tu vida Azteca, la vida es la guerra, la guerra acaba con tu vida Azteca, la vida es la guerra, la guerra acaba con tu vida Azteca, Azteca Azteca Azteca